Música Hola que tal, soy Ignacio, en este video les hablaré sobre el proceso administrativo, el cual consta de cuatro fases, la planeación, la organización, la dirección y el control. La planeación Aquí es donde serán previstos los objetivos y metas que deberá cumplir la empresa y los métodos a llevar a cabo. Es una toma de decisiones anticipada para llegar a un fin. ¿Para qué sirve? Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con mayores garantías de éxito. Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro. Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. La organización Es donde se establece la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Importancia Es de carácter continuo, siempre está en constante cambio. Es un medio a través del cual se busca la máxima eficiencia con el mínimo de esfuerzo. Reduce dobles mandos. Estos son tipos de organización. Es la lineal, la organización de Taylor, organización lineofuncional, organización staff y organización matricial. La dirección Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, Mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y la supervisión. Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados para alcanzar las metas de la organización. Control Proceso de monitoreo Proceso de monitoreo, comparación y corrección de los sistemas y desempeño laboral dentro de una empresa. El proceso del control Principio del control Medición del desempeño Comparación con el desempeño Comparación de las diferencias Y corrección de desviaciones Bueno, esto fue todo por parte mía, espero les sirva esta información, fue muy breve, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita!